Música Enfoca bien Muy buenos días Estoy ya aquí con el desayuno Este creo que es el mejor momento del día Es cuando ya dejo el móvil No quiero saber nada Llego desde las 5 despierto He tomado un cafelito antes He ido a hacer cardio en ayunas He vuelto, he estado trabajando He pegado una ducha Ahora voy a desayunar Y tengo que volver a trabajar Hoy va a ser un día movido Hoy quiero que me acompañéis en un día en mi vida Tengo que ir a la sala cinesa A la maquinista No os voy a comentar ahora nada Lo comentaré después Porque sé que este vídeo va a salir el domingo Y el domingo vamos a hacer el lanzamiento De lo que os voy a comentar luego Están siendo días súper, súper locos de trabajo La verdad es que me despierto a las 4, 5 Cada día como mucho a las 6 Y no paro hasta la noche Pero hoy quiero que me acompañéis Porque es un día chulo Vamos a ir a cinesa Después vamos a ir a entrenar a los Mio Gym Que la verdad es que José es un encanto de tío La verdad que estoy súper agradecido De que siempre que le pida de poder ir a grabar y demás Joder, es que me trata súper, súper bien Y después tengo que ir a la barbería Tengo que trabajar toda la tarde Quiero haceros recapitulación de cómo está el físico Del punto de la preparación De los cambios que han habido Porque han habido algunos cambios No en cuanto a la dieta, selección de alimentos y demás Porque lo tengo súper cerrado Y mira que yo nunca he sido una persona De tener algo cerrado Pero la verdad es que ahora mismo En mentalidad de soldado y listo Nada, quiero que me acompañéis en el día de hoy Yo ahora voy a desayunar Necesito desconectar Necesito no recibir mensajes Yo desde las 6 de la mañana Después del cardio Trabajando Y necesito ahora mismo desconectar Este es mi momento Y nadie me lo va a quitar Así que sin más Vamos a por el día Espero que os guste el vídeo Dadle like Suscribiros Que ya sabéis que es algo Que da mucho apoyo al creador No cuesta nada Y nos motiva un montón Así que Vamos a por el día No cuesta nada Ayer fui A comprar a Nike Me parece que se me fue Un poco De madre Pero bueno Habían buenas oportunidades Mira no sé dónde va a estar Pero bueno Una vez al año No hace daño Vamos a ver Cogemos la tenida por aquí Tengo la mochila Con todo el tema de la grabación Para entrenar luego Y todo por aquí Y cerramos este estrés Y a ver si limpiamos el coche Porque no vea cómo está Vamos al lío Bueno pues estamos en la sala cinesa En la maquinista En la maquinista Que es un centro comercial De aquí de Barcelona Y lo que queríamos presentaros Que lo lanzamos justo hoy Es la segunda edición Del Natural Evolution Natural Evolution Es un conjunto de seminarios De ponencias Sobre culturismo natural El marzo de este mismo año Si no me equivoco Fue cuando hicimos la primera edición Lo hicimos en Mataró En el hotel Atenea Y lo llenamos con 80 personas Hubo gente que se tuvo que quedar fuera Y lo que hemos decidido este año Es coger esto Una sala de cine 400 personas De capacidad Y la verdad Es una buñetera locura Como consigamos llenar esto Y que salga todo bien Va a ser increíble Habréis estado viendo planos De lo que es la sala La entrada y demás Pero tiene una pinta brutal Entonces Chequead nuestras redes sociales Defend Formación Para la gente que aún no lo sepa Tengo una escuela de formación De fitness De entrenamiento y nutrición Chequead nuestras redes sociales FEN Formación La mía también Porque lo estaré compartiendo seguro por ahí Por mi Instagram DavidRuizBL Porque ya estarán disponibles Las entradas Lo lanzamos hoy Día domingo Este vídeo lo estaréis viendo el domingo Hoy es día Hoy es miércoles Si no me equivoco O jueves Pero ya estará disponible Así que No os lo perdáis Porque va a ser una puñetera locura Y vamos a tener muchas sorpresas Estaros atentos Bueno Pues ya hemos salido de la maquinista Hemos estado en la sala cinesa Viendo la sala en la que vamos a estar El día 3 de diciembre La verdad que tengo ganas brutales Creo que vamos a poder liar Un evento muy muy guapo Y después hemos ido a comer O sea aprovechábamos comida ahí Y ahora vamos de camino A los mio gym A entrenar Vamos a hacer tracciones Vamos a hacer espalda Hombro posterior Y bíceps Y de ahí nos vamos a la barbería A ver a Sonia A las 3 y media Son la 1 Menos 5 ahora Aquí tenemos el tiempo justito Para ir a entrenar Y ir a la barbería Que lo siento mucho Sonia Pero iré sin ducharme Así que nada Vamos para allá Que vamos con el tiempo justito Como todos los días Siempre ligadísimo Pero Con mucha ilusión Mucha ganas de todo lo que se está viniendo Que vamos con el tiempo justito Que vamos con el tiempo justito Pues nosotros vamos con el tiempo justito Que si nadie никаких It´s Time Que hayas hecho ya hemos salido de cortarnos el pelo ya estamos un poquito menos feos y la verdad que creo que voy a cerrar el vídeo aquí lo iba a cerrar en casa pero mejor aquí una vista un poquito más bonita, no encerrada en la habitación simplemente quiero hacer una recapitulación de lo que es la preparación y un pequeño update ahora mismo quedan dos semanas para volar a Los Ángeles quedan dos semanas y dos días para competir y ahora mismo lo que estamos haciendo es hemos hecho una bajada en las calorías, bajado un poquito lo que son los hidratos, hemos subido el NIT, lo que intentamos ahora mismo es acabar de afinar un poquito más de hecho hoy en ayunas he dado 70,5 que es el mismo peso que di en ayunas el día de la competición me veo, sinceramente, cuando estoy entrenando y demás muy bien, me veo prácticamente mejor que el día de la competición en Mallorca así que lo único que queda es seguir cumpliendo lo que queda es mejorar el posing mejorar la puesta en escena llegar y hacer lo que tengo que hacer y sacarme realmente provecho así que nada, seguiremos con el plan espero que os haya gustado el día de hoy a mí lo que me queda ahora es ir a merendar a casa me queda trabajar y me queda hacer cardio entonces, simplemente lo comento no lo enseño ya porque eso sí que es lo de cada día entonces, no tiene mucho interés tampoco así que cerramos aquí el vídeo cerramos aquí el two weeks out si no me equivoco y vamos a seguir a poner objetivo gracias gracias